Música Para descansar, en esta aventura, de amor y por alguien, solo hay que cerrarlo solo, y echarse a volar. Y cuando un corazón galope fuerte, déjalo salir, no existe la razón, tienes la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar, abre tus manos, aquí está tu libertad. Música 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 Música